jiji espérate espérate JAAA asi chupa tu pipi tipo asi MARICON Bueno te montes o como es la vaina bueno pedazo de prostituta tu no vas a lootear o como es la vaina ya yo lootee wevon ya tengo armas legendarias Bueno pais jugendarias muestra una pedazo de gay Vamos a decir para que me lo vayas a chorrear Si marico, márcala, márcala, márcala Suéltala y márcala Mi escopeta si es, huevo mio Es propio, se nos joda, hijos de la gran puta Bueno, marico, yo hoy con una escopeta gris, huevón Aunque esa vez me encontré una vaina mejor Dame el cuevo No joda, se cree que es mujer, marico Te quedes creer, feminista Maldita Coño, yo sé que te gustaba el pene, marico Pero ni tan... A ese nivel Bueno, vagina pelua, 27 27, deja tu ladilla de tocar a corneta, huevón Se está enterando todo el pueblo, pedazo de prostituta Mamá huevo Para de reirte, pero coño de tu madre Dos fusiles tengo Dos fusiles, huevón Deja de tocar a corneta, pedazo de prostituta Coño de la madre Tiene el techo, papi Tiene el techo Papi Ah, papi Súbete, puta Súbete, puta Sí, para que me entrenas tiros a mí, ¿no? Te quedas muy gracioso, ¿no? Te quedas muy gracioso, ¿no? Súbete Agáachate, huevón Agáachate, vete, vete, vete Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Mal parido, joven Tiene que quitar a mí Joder, me tuve que quitar toda la escudo Bueno, marico, para de quejarte Gente que no tiene vida No, 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 no Ojalá, huevón Te pedo un bate por la espalda, huevón 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 Gracias.